hola hola qué tal mis amigos cómo estamos otra vez por aquí hoy día acompáñenme a hacer un testeo de diferentes variedades de pitahaya los cuales ya hemos tenido aquí nuestro pequeño vivero variedades como natural misty vamos a ver también jindu quizás lo testemos en este vídeo u otro también vamos a tener la tesoro tesoro 2 también vamos a tener la asiática auto polinizable y la tay rosa en este vídeo que va a estar muy interesante si te agrada este tipo de contenido por favor dale seguir a la página aquí en facebook youtube y tiktok que es lo que subimos vídeos bueno empezamos esta que es tesoro tesoro 2 verdad tesoro 2 la verdad que se puede de buen calibre y se ve rico esta fruta es muy rica vamos a cortarla y aquí lo tenemos este la tesoro número 2 miren el tamaño de esta fruta se ve bastante bueno en buen calibre vamos ahora por otra variedad bueno también tenemos tesoro 1 ya hemos probado en el vídeo así que esta vez va a pasar pero de todas maneras nos vamos a comer está que es también tesoro 2 así que vamos a buscar otra variedad esta es una natural misty si mal no estoy si es una natural misty que por cierto ya hemos probado uno detrás de cámara voy a apañar lo ya que está súper súper alto está como a dos metros y ahora les comento aquí tenemos la natural misty como pueden ver la fruta es un poco fuera de lo común parece las variedades híbridas pero en este caso tienen la piel lisa y muchos dicen que es horrible la fruta lo hemos probado vamos a ver vamos a probar esta hora en cámaras ok detrás de la malla tenemos la variedad esta es una variedad asiática es una asiática auto polinizante ya auto polinizante es muy buena voy a apañarla con todo el esqueje por acá no se puede grabar porque está al otro lado así que vamos a cortar ya tengo acá la fruta miren tenemos 24 frutas la verdad que de tal calibre mediano wow para hacer la primera cosecha no está nada mal tengo referencias que esta variedad es muy muy buena muy rica así que vamos a testear mi papá va a cosechar esta thai rosa la verdad que le tengo mucho mucha fe a esta variedad thai rosa es una auto polinizante también muestra mala en este caso hemos pañado esta fruta miren esta fruta se ha formado de una forma diferente de tres lados 1 2 y 3 la verdad que se ve curiosa pero tanto curiosa no para la fruta pero las demás si son normales ven esta sería la prima hermana de una ajindu miren ahí vamos a apañar esta ajindu nada más como referencia esta fruta no sé en qué estómago nos va a caber tanta fruta este es de calibre mediano y ahí tenemos una seleccionada que vamos a hacer un vídeo especialmente para esta variedad yendo esta la hemos dejado madurar bastante como pueden ver ustedes así que vamos a estar probando todas estas variedades mira ya que tenemos todas las variedades ya apañadas y cosechadas tenemos por acá la asiática auto polinizable que cuatro frutos tesoro 2 verdad tesoro 2 esta es la yindu esta es la natural misti y esta es la tai rosa he esperado mucho por esta variedad esta todavía como que le falta o ya está si no está bastante pintona así que ahora cuchillo y plato vamos a hacer un pesado súper rápido esta es la yindu 275 gramos esta es la natural misti 440 436 gramos esta es la taiwan red rosa taiwan rosa 259 gramos esta es la tesoro 513 gramos obviamente la más grande y ahorita vamos a cortar una de estas aquí tenemos la asiática auto polinizable 319 gramos 319 gramos voy con la natural misti vamos a empezar ahí pueden ver ustedes la fruta bastante agradable me han dicho que esta fruta es horrible que sabe a papa y que la verdad que la verdad que no sirve vamos a darle aquí tengo un pedazo de natural misti vamos a revelar su misterio guau el corazón riquísimo la vez pasada probamos uno también pa y el corazón estaba buena sorda pero la parte de los costados no sabe a nada quiere decir que cuando la fruta mientras más madura está recién encuentra un sabor pero antes la verdad que no cuando probé la primera fruta sentimos verdad papá el sabor que la parte o sea esta parte de acá no sabe a nada toda esta parte no sabe a nada pero la que si tiene buen sabor es el corazón como la sandía guau esta riquísima el centro muy rica mira ahorita vas a probar aquí tengo la parte del exterior prueba esa para primero prueba esa a que sabe feo feísimo ahora prueba esta que es el corazón qué opinas rico del corazón verdad una cosa rara así que esta no la vamos a medir el brix o si hay que medir el brix del centro esta tiene 16 de brix en el centro ahora vamos a probar la asiática autopolinizable le tengo mucha fe esta fruta es roja como la hindú bastante roja pueden chequear ahí ahora va a pasar por la lengua a ver el corazoncito uh la la miren esto que sea a uno no está mal no está mal está bien rica ya en lo que es la textura no tiene mucho dulzor pero la sensación que tienes en la boca es muy buena voy a probar mi papá ahora se te escapo la fruta vale a ver cuéntame no está tan dulce verdad pero la textura es buena para mi la textura es buena vamos a medirle el brix esta tiene 15 grados de brix 15 grados de brix que no refleja el sabor que tiene con el brix la fruta está muy buena en la textura me gusta particularmente me gusta no tiene mucho dulzor esta en su primera cosecha que sería la asiática autopolinizable esta es la tai rosa vamos a ver rosa ojo tai rosa vamos a verla bueno si es rosa es la primera rosa de la noche me muero de ganas de probarla tiene buena cáscara si tiene demasiada buena cáscara bien dura ah que rico está bastante ácida y tiene poco dulzor no mucho mi papá ya está probando la tai rosa es ácida verdad es ácida que me dices pero no tiene mucho azúcar puede ser que sea por todas estas plantas es su primera cosecha ojo mis amigos todas es la primera cosecha ese toque ácido con una buena dosis de dulzor estaría buenaza muy bueno bueno vamos a sacarle de brix ok esta tiene 15 grados de brix me sorprende pensé que podría tener más yo creo que le falta seguir trabajando esta variedad en la próxima cosecha o vamos a ver que botan los otros frutos que tiene ya que la acidez que tiene es riquísima es como una limonada ahora vamos con la yo creo que la reina del día la tesoro no sé por qué pero a la tesoro no le veo pierde no le veo pierde en sabor esta todavía le falta madurar un poquito ya la veo y siento que es buenaza miren miren ahí siempre que hemos probado tesoro resulta ganadora no lástima lo de la piel que es muy finita ya pero no esto sí esta sí que esta es un poquito más ácida que la variedad que probamos la vez pasada wow esto está buenazo en la tesoro 2 y tiene ácido y tiene dulce ¿quieres probarla? tiene ácido y tiene dulce que rico que rico dale papá dale dale entra un poco más al set al set que onda que onda cuéntame está rico no puede ser sincero dime dime está rico casi como más camas al centro más camas al centro ácido y dulce es como una limonada dulce ¿puede ser? bonito ¿no? miren la tesoro 2 que gran sorpresa es una de las variedades que me ha gustado muchísimo muchísimo vamos a medirle el Briggs ok la tesoro está con un grado casi de 18 grados y medio la verdad que sorprendió bueno para nada no me sorprendió ya me esperaba algo así que la tesoro de esos resultados muy buen sabor muy buen sabor muy buena textura agradable muy agradable palabras finales sorprendió la tesoro bueno yo voy a comer todita las últimas que quieran acá de tesoro de tesoro porque está muy agradable está muy rico sí sí para qué la tesoro está muy buena ya saben tenemos disponibles todas las variedades que hemos testeado está disponible ya se viene pronto el testeo de la yindu bien se viene pronto el testeo de la yindu lo vamos a dejar para el final para un próximo video del testeo de la yindu que va a traer sorpresas seguramente y mis amigos que tal sorpresa que nos hemos llevado a testear estas variedades estoy muy contento de ya poder estar sacando las frutas bueno ha sido todo un esfuerzo poder tener todas estas variedades aquí seguramente ya se vienen más variedades por favor suscríbanse al canal danle like compartan si ya saben si les agrada este contenido y sobre todo si les ayuda tenemos todas las variedades que hemos testeado otras variedades también disponibles tenemos todas las tesoro la 1, 2, 3, 4 y una que es muy parecida que es la rubirret hasta pronto un abrazo los queremos chau chau la 1, 2, 3, 4 3, 4 Gracias.